Seguimos en la comunidad de Charcoma y otro de los inconvenientes que hemos encontrado también gracias al llamado de los vecinos es este tramo entre Charcoma y también carretera hacia Incaoasi Resulta que esta parte de la carretera del empedrado ha sufrido un deslizamiento estamos viendo que hay un hueco de alrededor de dos metros más o menos y esto ha hecho que la piedra y la tierra que bueno en su momento servía de plataforma pues se ha ido abajo es una especie de de puente en este sector en esta parte y según nos han indicado esto ya viene desde hace mucho tiempo es decir desde la época de lluvias donde ha sido el tiempo un poco más crítico porque se iba deslizando poco a poco y ha quedado un gran hueco hasta estas alturas del mes de mayo fíjense que este tramo esta carretera hacia Incaoasi o entre Incaoasi Incaoasi y Culpina se pone un tanto peligroso más aún para el tránsito también de las personas que van hasta Culpina o viceversa y resulta que la atención no se lo hizo hasta este momento porque la queja viene ya desde hace un par de meses y todavía no se hace cargo entendemos ellos han señalado que la gobernación es es la institución que debería asistir para poder reponer esta parte decíamos es un gran hueco entre 2 metros más o menos 2 metros a 1 metro de diámetro que se tiene en este sector y lamentablemente tampoco hay alguna señalización en esta parte nadie se ha ocupado de poner por lo menos algo para indicar que esta parte es peligrosa pero estamos nosotros mostrando en estos momentos es antecitos de llegar en más o menos a unos a unos 300 metros antes de llegar a la unidad educativa de Charcoma está en la parte de Culpina Sincaoasi en la parte izquierda de la plataforma que hasta el momento no tiene ninguna atención esta es la parte que estamos mostrando es una parte crítica aunque no se aprecia mucho con la sombra pero es un hueco bastante considerable ojalá que no pase ningún inconveniente porque esta parte vemos que es un puente prácticamente es un puente y estamos viendo el deslizamiento de las rocas o de las piedras que sostenían a esta parte de la plataforma lamentablemente no hay atención por parte de la institución encargada de poder reponer esta parte del empedrado o de la carretera entre Culpina e Incaoasi gracias al llamado de los vecinos de Charcoma sobre otra vista estuvo presente para mostrar otra preocupación ojalá que en los próximos días haya atención y cuando retornemos podamos ver ya reparado esta parte de este tramo para sobre otra vista Tommy Cardoso y Santos Mamani muchísimas gracias ¡Gracias!